Fallece Matthew Perry, estrella de Friends. Matthew Perry, quien fue uno de los actores estelares de la exitosa serie Friends, con su papel entrañable como Chandler Bing, finalmente dejó este mundo el pasado sábado a la edad de 54 años. Todo revelado por GMC. Fuentes policiales nos dicen que el actor fue encontrado en su casa del área de Los Ángeles, donde parece haberse ahogado. Los socorristas se apresuraron ante una llamada por paro cardíaco. Destacaría la cadena de Fox. Las autoridades también han mencionado que pudo haberle dado un paro cardíaco. Sin embargo, todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó. Matthew Perry saltó a la fama gracias a su personaje de Chandler Bing en Friends. No obstante, también participó en éxitos como Boys Will Be The Boys, Growing Pains, Severspoons, Beverly Hills, 90210, Styria 60, On The Sun's Strip, Gone, entre muchas otras más. Siendo que en 2020, publicó un libro de memorias en las cuales dejó ver la dolorosa batalla que tuvo contra las sustancias nocivas y el alcohol. Fue adicto al picodín durante años, incluso mientras estaba en Friends. Ya había estado entrando y saliendo de rehabilitación. Declararía en una ocasión. Cabe recordar que Matthew Perry también lidiaba con problemas de salud derivados de una perforación gastrointestinal, que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia, y también con aumentos excesivos de peso. El actor nunca se casó, pero estuvo comprometido con Mommy Horowitz. Hace ya un par de años atrás, siendo que su relación solo duró seis meses sin llegar a casarse. Descanse en paz, Matthew Perry.